¿Qué es la acera de la acera? Estudiando los casos de otras calles, como puede ser la calle Angustias y otras calles especialmente del centro histórico, de la zona más céntrica de Medina del Campo, vemos cómo las aceras no cumplen la legislación. La legislación establece que las aceras tienen que tener un mínimo de 1,5 metros, solo en casos excepcionales, 1,2 metros. Entonces nosotros lo que proponemos concretamente en este pleno es que se adecue un plan para adaptar las aceras a una movilidad peatonal y hacer una ciudad más amable y que se empiece por la queja vecinal, en este caso la calle Troncoso, que lo llegan reclamando desde agosto. Por lo tanto, confiamos que el Pleno Municipal apruebe ya nuestra moción y consigamos una medida en el campo más amable y más accesible para los peatones y los vecinos.